¡Suscríbete! Porque en el día de hoy lo que vamos a estar viendo son las vidas pasadas. Así que si tienen a mano qué es lo que tienen que averiguar, los datos, cuáles son. Mira, si las personas ya saben dónde tienen la luna y el ascendente, ya con eso yo ya puedo decirles qué pudieron haber sido según lo que es la mirada de la astrología. Que porque yo, digamos, me animo a poder decir esto, yo te cuento que empecé el consultorio en el año 2000 y de ver en las cartas natales el significado de la luna que te lleva a las vidas pasadas y los escenarios de la casa 12, corroborando, diciéndoles, mira, digamos, desde una cosa como muy cautelosa, tipo, mira, puede ser que vos en las vidas pasadas hayas sido esto entonces. Y la gente me decía, sí, porque lo vi en una regresión o sí, yo lo sentí. ¿Hacés regresiones vos? Yo no. Ahora te cuento lo que... Entonces, en el 2014, o sea, casi 14 años después, yo escribo el libro donde tenés las vidas pasadas y cómo vos mismo descubrirlo desde la astrología. O sea, la astrología tiene una forma de ver que lo que sería, que lo que vos pudiste haber sido en la vida pasada, no importa si crees o no crees en la reencarnación. Ah, no importa. ¿No importa si crees o no crees? No importa. Es un recuerdo en el inconsciente. O sea, el inconsciente existe desde la psicología y eso es lo que te lleva a caer como en lo karmático, en lo complicado. Y vos decís, ¿y por qué siempre termino encerrada, ponele, sintiéndome sola, cuando estoy con un montón de gente y yo igual me siento sola o me aíslo? Y bueno, capaz haces la carta natal y la persona fue un ermitaño en la vida pasada. O, por ejemplo, hay personas que son muy mandonas y de repente tienen una forma de mandar que la persona la recibe como demasiado fuerte. Imperativa, ¿no? Capaz la persona no lo hace desde ese lugar, pero quizás la persona fue una reina en la vida pasada y sus mandatos eran mucho más fuertes y la persona lo recibe como si, wow, me lo dice no sé quién. O tenés a las personas que pudieron haber sido tipo monjas, que cuidan o bueno, hay muchos, hay doce opciones con doce combinaciones de escenarios más los planetas. O sea que en realidad lo que yo te hago hacer cuando haces el taller es que lo vayas buscando vos con las imágenes que yo te doy y vas cerrando y vas encontrando. Y por ejemplo, la gente encuentra respuestas a por qué, por ejemplo, perdió hijos, gente que fue guerrera en una vida pasada y no encuentra la respuesta de por qué se le murieron hijos, por qué. Entonces, ahí vos ves el escenario de la guerra, ves todo el sufrimiento y entonces entendés un montón de cosas. O personas que de repente tienen estas cositas que le molestan en el momento que vos te vas a dormir, que te aparecen estas preguntas con incógnitas. ¿Las respondés con eso? ¿Las respondés sabiendo el ascendente, la luna? Sí, sí, igual si quieren dejarme la fecha de nacimiento con la hora, algunos podemos hacer. Yo quiero que, ¿podemos chicos hacer el mío? ¿Podemos ver que fui yo en mi vida pasada? ¿Puede ser? Bueno, andamos. ¿Hecho? Bueno. ¿Vamos a ver que fui yo? No, chicos, vamos a ver que fui yo. Ustedes también un poco de respeto, por favor, equipo. ¿Vamos? Bueno, en este caso tenemos algo maravilloso para decirte. Yo les digo a la gente, 31 del 1 del 86, ¿eh? Para Acuariana. Según tu carta, vos sos de Acuario, con ascendente en Acuario, y tenés la luna en el signo de Libra. La luna en el signo de Libra de por sí fue, en la vida pasada, una esposa consorte. ¿Qué quiere decir esto? Como que te, digamos, vos quizás eras de un cierto linaje, pero no un linaje de reyes, y te casan con alguien de rey. En el escenario que lo tenés es un escenario acuariano, que me habla un poco de lo que sería América, digamos, ubícate como en América, antes de que llegaran los españoles, los incas y esa onda. ¿Pero qué te dice la época también? Sí, eso también se ve según los, digamos, los números que aparecen de los, digamos, de los grados. Entonces, el que más te llama la atención, bueno, ahí ves. El punto es que yo todo esto es información que te doy, que vos después, si vas y buscas, no sé, por ejemplo, la esposa de un cacique apache, ponele, del siglo X, y te encontrás y decís, bueno, yo me siento eso, o te tuviste sueños, o lo que sea. En tu caso tenés una vida pasada muy compleja porque tenés tres planetas adentro de la casa 12. ¿Y esto qué significa? Como que los escenarios se fueron moviendo. En principio vos eras la hermana, porque tenés a Mercurio, la hermana de alguien importante, te casan con una figura muy importante, y después parece que fuiste, que se muere ese señor porque era grande, y fuiste amante de una especie de personaje tipo especial, con ciertos poderes así místicos y espirituales. O sea, vos tenés una rica vida pasada. El punto es que las personas que tienen una tan rica vida pasada como en tu caso, por lo general, son muy creativas, porque a veces todo eso, la cabeza, es como si te estuvieran hablando esas cosas. En realidad, con tu caso, que es tan amplio, no se resuelve mucho algo, sino como que se abre mucho la parte creativa, porque vos tenés el poder para conducir, tenés el poder para poder, digamos, tener diplomacia con el otro, y lo que digamos, lo que sería como una cosa medio karma, para decirlo de algún modo, es el tema un poco hermanos. Hermanos es un poco kármico, porque como que tus hermanos medio te obligaron en la vida pasada a casarte con alguien que vos no querías. Ah, ¿fueron ellos? ¿Por dinero o porque me casaron? Me hace como la película Pocahontas, me suena, viste que el hermano no quería que se casen. Bueno, pero una cosa así. Pero bueno, es un cuento que yo te lo cuento a vos, que no es la idea que cuando hacemos el taller, cada uno va descubriendo eso, no es la idea que yo le diga esto, porque aparte la gente del otro lado debe decir, esta loca que le está diciendo, ¿entendés? Pero bueno, cuando te concentrás, después haces una pequeña meditación, ves si lográs dejar atrás. En tu caso, el gran karma sería un poco los hermanos, y a veces como tenés Venus ahí al lado del sol y el planeta de los hermanos, un poco las novias de tus hermanos, las cuñadas, hay como una cosa medio karmática que te va a llevar, la vida te va a ir enseñando a ver cómo tenés que tener diplomacia con esas personas en tu vida. Eso tiene que haber algo que ver. No, está bien, es bastante bien. No es tan grave en tu caso. La luna libra no es tan grave. Lo que tiene de denso es que vos no estabas enamorada de la persona con la que te casaste. Eso es lo que tiene de denso. ¿Y qué me pasa eso? ¿Que ahora no me voy a enamorar nunca o qué va a pasar? No, sí, es que el gran dilema, digamos, por un lado te aparecen estas figuras tipo, como vos fuiste esposa consorte, te ofrecían para, te aparecen personas que de repente te ofrecen y a vos no te mueven lo emocional y eso es como complejo porque decís en algún punto, ¿por qué me aparece esto? Y esta es la gran pregunta, ¿no? Como que está tan de moda decir el universo te pone todo lo que vos necesitas. Y de repente te aparece eso y decís, ¿por qué me aparecen estos que no me enamoro? Claro, tal cual. Entonces, el punto es que, digamos, el camino es llegar a ver, de ver si abriendo un poquito qué te pueden ofrecer, quizás atrás de lo que te pueden ofrecer puede aparecer el amor. O sea, lo que pasa es que vos estás tan, entre comillas, como es tan enojada con no haber estado enamorada que lo que buscas es el amor, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, perdón que me metí un poco en tu vino. No, 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 está bien, no, está bien. Lo que sí me gustaría saber es si Flor tiene más karma que yo. ¿Puedo llamarte a alguien? ¿Puedo llamarte? ¿Puede ser, chicos? Yo le hice. Adentro, entra, Flor, adentro. Permiso, adentro, por allá, vamos, vamos, por allá, por allá, por allá, al lado de ella. Permiso, a ver. Acá está Flor Latorre con nosotros. ¿Me hablás acá derechito porque no hay micrófono? Sí, sí, sí. Vamos acá. Y cualquier cosa mientras van llegando. Porque acá está con nosotros Jimena Latorre que está en este momento anotando la fecha de nacimiento de nuestra compañera Flor Latorre, también el día en que nació, la hora, y de esta manera, gracias, Pablito, muchas gracias, y de esta manera decir a ver cuál fue el karma y aparte sabiendo desde que mañana es tu gran día, ¿qué va a pasar, no? Bueno, muchas gracias. Eso, aparte, te voy a hacer tu, en tu caso, Torre, no, esta soy yo, pero te buscaba la Torre porque yo ya te lo había, te lo hice recién, pensé que te puse algo mal y que no te encontré. Florencia, decime tu fecha, decime de vuelta. Decí la fecha. 29. Del 9, del 9, del 8, del 8, de 1991. Yo voy a leer algunos Twitter, permiso, mientras ella se pasa, voy a buscar algunos Twitter, disculpen la intromisión. Decime 6 y media. AM. Yo quiero darle a saber. Sí, 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 ahí vos quedes que yo me quedo con la gente, a ver qué pasa acá. Bueno, bueno, acá tenés, en tu caso, vos ya venís de un escenario con un karma más pesado, en tu caso fuiste absolutamente un guerrero, varón. Ah, mira. Que venías como de una familia muy, tenés un escenario en Cáncer y en Leo, de una familia de mucho sufrimiento y mucho dolor, vos aprendiste ciertos dones de medicina, porque tenés un planeta de la medicina, entonces te pudiste acercar un poco a un rey desde ese lugar, o sea, estuviste como un poco al lado de una figura importante porque, digamos, tuviste ciertos dones de medicina, pero tu función fue ser un guerrero, varón, con lo cual en esta vida, por eso, mira, si vemos tu carta, vas a ver que tu carta acá tiene un triángulo de fuego muy marcado hacia la luna en Aries y se ve esa actitud tan fuerte, tan decidida, de tanta acción, vos tenés, vos sos de Virgo, pero tenés ascendente en Leo y luna en Aries, o sea, sos más fuego que tierra, o sea, se te ve más el fuego por un tipo de personalidad más activa, mucho deporte necesitas hacer para canalizar. La guerrera esa, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, si vos fueras cirujana, te encantaría, ¿entendés? Porque, digamos, recuperarías un poco ese lado, aunque probablemente hay cosas de la medicina que te pueden dar cierta fobia porque probablemente viste mucha sangre y todas esas cosas, pero en algún punto quizás trascender eso sería como una cosa buena. Y también todo lo que es deporte tipo arte marcial y todo eso para equilibrar esa energía. Eso es bueno, eso es muy bueno. Lo marcial, está bueno, viste, el deporte no te gusta nada, por ejemplo. Lo marcial, que es, digamos, el arte marcial es un arte de guerra, o sea, si vos en la vida pasada fuiste un guerrero, acá lo equilibras, entonces el arte marcial te daría como una gran capacidad para poder encaminar un poco, digamos, ese lado, que tampoco es tan grave en tu caso, porque al tener ascendente en Leo, vos sos muy bien recibida, o sea, el ascendente en Leo, y esto te hablo de esta vida, te hace que seas súper bien recibida, tenés Mercurio adelante en el ascendente que te da la capacidad de la voz, de la palabra, sos bella, tenés todo, ves que tenés Mercurio, Venus, Júpiter, el Sol, todo, todo divino. Y este año, por tu revolución solar... Vamos a ir cerrando, Jimé, con Flor, y mientras te voy mandando besos que la gente te escribió a vos, te llama Cari Marcos Beso, Pablo Ureta, Dani Iglesias, Gloria Berardi, Pablo Chami, May Delgado, Marcelo Cosentino, Enrique Alejandro, Gastón Requelme, también Ignacio Martín Arambarri, Jimena Lali González, Julián Perreta, Itzi Arlarios y Malu Sergios, todos besitos para vos. Ay, qué divinos. Jimé, todos separados. Qué divinos, hermosos. ¿Listo? ¿Cerramos con esto? Sí, cerramos con esto, mira, te digo esto, vos mañana cumplís exactamente, cumplís hoy a la 1.55.35 minutos, o sea, 1.55 con un ascendente en Géminis que te va a dar mucha apertura laboral y una luna en Acuario que te da mucho brillo social y trabajo en el exterior, ¿eh? Así que, muy bien. ¡Bravo! La verdad que arrancás con todo, ¿eh? Chao, chao, me voy, me voy, quedate. Gracias, Jimé, por habernos venido. Vamos a continuar, aquí tienen el librito, como siempre, de Jimena Torre, que está como nosotros en Twitter, seguíla, búscala y hacerle las preguntitas que gustes, ¿eh? Nos vamos yendo, feliz viernes para todos, buen fin de semana, gracias por estar. ¡Suscríbete al canal!